Música Buenos días, continuamos con las sesiones de la jornada. Hola, tengo el gusto de presentar al profesor Eduardo Rojo, es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muy bien conocido por todos los compañeros del área, es un referente en Derecho del Trabajo, es autor de innumerables monografías, artículos doctrinales... Es difícil destacar ante tanta obra y tanta trayectoria profesional algunos elementos, pero yo voy a destacar algunos. En primer lugar, su talante, es una persona preocupadísima por las cuestiones sociales, por los derechos de los trabajadores y por las cuestiones sociales en un sentido más amplio. De hecho, fue fundador y primer director de la Cátedra de Inmigración, Derechos y Ciudadanía. Por citar una de sus últimas obras, que creo que ejemplifica mucho los temas que le preocupan, una obra publicada en 2015 que lleva por título Vulnerabilidad de los Derechos Laborales y de Protección Social de los Trabajadores. Además, es autor de un blog que es referente para muchos de nosotros, que contiene una información absolutamente fiel y actualizada, supera al BOE con creces. Y bueno, voy a destacar, quería reproducir una frase de su propio blog que creo que pone de manifiesto lo que es importante para el profesor Rojo. Dice así en su presentación de blog, compartir conocimientos, ideas y experiencias es la mejor manera de intentar aprender todos los días, para tratar de ser un mejor docente. Bueno, sin más preámbulos... Buenos días y mi agradecimiento en primer lugar a la Universidad de Valencia, a la Universidad de Valencia y a mis compañeros por permitirme estar con ustedes en el día de hoy. Ayer no hubiera podido estar porque estoy afónico, pero es producto de las clases, producto de las clases y de la tensión del estrés del profesoral al enfrentarse a 50, 60, 70 alumnos y alumnas que lógicamente genera después una enfermedad laboral que debe estar estudiada seguramente por la buena doctrina que está presente en la primera y segunda fila. No está reconocida todavía, pero que en todo caso, a buen seguro que debería estar. Afortunadamente en el día de hoy estoy un poquito mejor y con la fluencia que me ha pedido quien me ha atendido, quien me ha atendido el día de ayer, voy a intervenir con la tranquilidad de saber que tienen ustedes el texto a su disposición en las redes sociales y destacando aquello que me han pedido los organizadores, destacando aquello que me han pedido los organizadores en lo que incidiera especialmente, que es la Unión Europea. La Unión Europea, el análisis de los derechos sociales, de la protección que tienen esos derechos sociales, la mayor o menor protección. Bien, desde esa perspectiva, lo que les quería, tienen ustedes en pantalla el sumario de la ponencia. La ponencia queda delimitada, como es lógico, por las intervenciones que me han precedido esta mañana. Y las sesiones, o las mesas, todavía esta tarde, con una intervención que tengo que recordar sobre negociación colectiva y Unión Europea. Y también, lógicamente, con otras cuestiones de carácter internacional que habrán salido, que sabrán plantear. Se me ocurre, señaladamente, el debate jurídico que afecta a la Unión Europea y afecta a los cumplimientos de los derechos sociales sobre el TTPI, el PIP, el tratado que se está negociando, por decirlo de alguna forma, entre Estados Unidos y la Unión Europea y que, hasta donde mi conocimiento alcanza, y entre algunos eurodiputados también, es probablemente el tratado más secreto que se haya negociado a todos los aspectos. Me olvidaba, antes de iniciar mi intervención, obviamente agradecer a Belén sus palabras, siempre cariñosas palabras, y siempre es un placer presente mi intervención. Miren, la ponencia se estructura en estos cuatro bloques que tienen ustedes en pantalla y en los siguientes también. Como ve, sin necesidad de volver, o volviendo hacia atrás, porque la memoria de una persona de edad avanzada como la mía, a veces chirría, si no es... La primera pregunta que yo me hago en la ponencia es, ¿hay dimensión social de la Unión Europea? En 2015, yo respondo que sí, respondo que sí, sobre todo por el acervo histórico que ha habido desde la puesta en marcha de la Comunidad Económica Europea en el año 1957 y por el desarrollo del modelo social europeo, con todos los matices que quieran ustedes poner a esta expresión, con numerosas normas, básicamente directivas, en la época que pudiéramos llamar todavía periodo dulce, periodo dorado del ámbito social, básicamente los años 80 y 90. A partir de ahí, básicamente coincidiendo con factores de índole político, que sobre todo para personas que tienen una cierta edad, no excesiva tampoco, entenderán perfectamente que se refiere a cambios políticos, adecidos en Estados Unidos y en algunos países europeos, el debilitamiento de ese modelo social se produce con la vía de dar mucha más preferencia y eso después se reconoce incluso en los propios tratados a las cuestiones de política económica y monetaria. De forma que en estos momentos podríamos decir que buena parte, y creo que lo digo sin temor de equivocarme, que buena parte de las decisiones que se adoptan, vinculantes o no, en materia de empleo, por poner el ejemplo paradigmático en estos momentos, se adoptan más en el ámbito de las reuniones de los ministros de economía y finanzas, el famoso ECOFIN, que no de los ministros del EPSI, de ministros de trabajo. Y, por consiguiente, cuando uno analiza la estructura actual de la Unión Europea y toda la arquitectura institucional alrededor del llamado semestre europeo y de la organización de los proyectos de directrices, las normas, las reformas, cada año que tienen que presentar los planes que tienen que aprobar los Estados y las recomendaciones que tiene que aprobar el Consejo para cada Estado, fundamentalmente estamos hablando de cuestiones de política de empleo, no de política laboral en un sentido más amplio, pero dentro de las orientaciones integradas de política económica y de empleo, como se ve bien la terminología, orientaciones integradas de política económica y de empleo, en las económicas encontramos muchas referencias a las materias laborales, o a lo que púdicamente hemos dado en llamar materias vinculadas a mercado de trabajo, señaladamente dos que siempre llaman la atención más de los ministros de economía que no de los ministros de trabajo, que es el debate inacabable sobre la flexibilidad y el debate también inacabable sobre la reforma del sistema de pensiones. En definitiva, pues tienes fundamentalmente el índole económico. Yo creo que habría que potenciar mucho más, ya lo adelanto, es una reflexión que también está en el documento, quizás no de la forma como ahora la voy a plantear, pero habría que plantear desde una perspectiva más de política social una presencia mucho más activa del EPSCO, de los ministros de trabajo y empleo, y sobre todo también una mayor intervención del diálogo social, que ciertamente sigue siendo importante a efectos formales, pero que en la práctica queda cápita y disminuido por la dificultad de llegar a acuerdos en ese terreno. Bien, esta es una primera reflexión que hago desde el punto de vista de la eficacia y del cumplimiento de lo que es la normativa comunitaria en estos momentos, que es básicamente el FUE, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y las numerosas, algunos reglamentos y las numerosas directivas que hay en aquellos ámbitos en los que la Unión Europea tiene competencias. Ninguno de ustedes, ninguna de ustedes se sorprenderá si recuerdo que la Unión Europea no tiene competencia en materia de fijación de salarios. Pero diga, en cada recomendación del ECOCIN hay casi, yo diría que, si no jurídicamente vinculante, si sé que estamos en un foro jurídico, por lo tanto hay que ser prudente, prácticamente son mucho más que recomendaciones para los Estados miembros, dado que, si no se cumplen tales recomendaciones, puede haber sanciones presupuestarias, sanciones económicas. Ejemplos paradigmáticos, enseguida volveré de forma más ordenada sobre esa cuestión, es el debate de los últimos meses en Grecia, cuya lectura de los memorándum de entendimiento aprobados, firmados en el ámbito europeo, contienen frases tan duras desde el punto de vista jurídico como que se le dice al Gobierno griego que no aplique los criterios del Tribunal Constitucional en materia de una sentencia sobre la reforma de las pensiones y que no vuelva en materia de legislación laboral a la normativa que había aprobado anteriormente. Eso está escrito en inglés, traducido en todos los idiomas, me parece muy bueno. Por tanto, hago esta matización de que la dimensión social queda oscurecida, me parece bastante, por el desarrollo, por la influencia de las políticas económicas y financieras, es fundamentalmente por la influencia de ese ámbito de actuación. El rostro social de la Unión Europea lo ha querido dar nuevamente, ojalá que no se quede, como me decía un buen amigo Antonio Bairos, en una frase interesada de cada una galería, lo ha querido dar nuevamente el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, en su discurso en la Confederación Europea de la Reunión de la Confederación Europea de Sindicatos, celebrada en París del 29 al 2 de octubre, una reunión ciertamente muy importante porque se reúnen todas las organizaciones sindicales europeas, pero de la que ustedes habrán probablemente tenido muy poca información a través de los medios de comunicación, ¿verdad? No deja de ser curioso, ¿verdad? No deja de ser curioso. Bueno, en todo caso, la reflexión de qué es lo que les interesa a algunos medios de comunicación, señalado. Bien, desde este punto de vista, quiero recordar que Jean-Claude Juncker ha dicho cosas que la mayor parte de quienes estamos aquí suscribiríamos, como que el contrato indefinido debe ser la regla de las relaciones de trabajo. Y el open-end, por el contrato único, por el contrato por tiempo determinado, debería ser la excepción. Que por un trabajo de igual valor, tiene que haber un salario igual. Y que la normativa social debería haber, esa palabra que utilizamos desde que la OIT también lo acuñaron, ese piso, ¿no? Ese piso de mínimos de normativa en materia de condiciones laborales y de empleo. Yo me quedaría satisfecho, más que con nuevas normas, si se cumplieran estrictamente las directivas existentes y su traslación al ámbito laboral de cada estado. Bien, lógicamente, esas declaraciones de Jean-Claude Juncker, bueno, han tenido algunas... han sido recibidas algo críticamente desde el punto de vista sindical, dado que lo que se plantea es justamente que bastaría realmente con poner en marcha muchas de las medidas que ya existen para intentar garantizar la protección de esos derechos sociales. Bien, si uno analiza con detalle los documentos que tienen ustedes explicados en la ponencia, que son básicamente el programa de trabajo de la Comisión Europea para 2015 y la política social en las orientaciones integradas económicas y de empleo para 2015, verá igualmente que donde se pone mucho más el acento es en todo aquello que yo he dado a calificar genéricamente como políticas de empleo y mucho menos en aquello que pudiéramos llamar, por utilizar la terminología clásica política laboral, relaciones laborales en un sentido amplio. No descarto, y ya lo saben quienes me conocen, la importancia de todo aquello relativo al empleo, las políticas de empleo, tanto en su vertiente de políticas activas como en su vertiente de políticas pasivas, y no descarto la importancia que pudiera ponerse en marcha un seguro o un mecanismo, vamos a llamarlo seguro de desprotección por desempleo desde el ámbito comunitario, que ciertamente habría que estudiar su importancia, pero que no me parece desdeñable como hipótesis de trabajo, ni tampoco un mecanismo mínimo de protección mínima en materia de seguridad social, que evite ciertamente situaciones tan sangrantes como las que se están produciendo en estos momentos en el seno del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sentencias en donde no se reconoce, también ciertamente el debate jurídico puede llevar a ello determinadas prestaciones, llamadas de existencia social, llamadas de existencia social a personas que han trabajado, que lo han trabajado por un corto periodo de tiempo, o aquellas, el caso Dano, en donde esa persona no había trabajado ni había buscado activamente empleo, pero entonces la libre circulación de personas y la libre circulación de trabajadores queda bastante cápita y disminuida. Todo eso se analiza con detalle, o al menos con el detalle que he pretendido hacerlo, ustedes determinarán si lo he hecho con acierto o no, en el punto 2 y en el punto 3, poniendo de manifiesto que las orientaciones de empleo, insisto, van detrás de las orientaciones de política económica, han sido, por cierto, han sido publicadas hoy en el Diario Oficial de la Unión Europea las orientaciones de empleo para el año 2015, lo cual, en la fecha en que estamos, tampoco es que sea un prolegio, pero no se preocupen, porque eso también nos pasa en España, que aprobamos planes anuales de política de empleo y los publicamos en septiembre y, sin partir, las batallas presupuestarias se aprueban más tarde, pero son pequeños detalles que, como no toca hoy hablar de España, no tienen más importancia. Desde esa perspectiva, yendo avanzando un poquito más en la ponencia, lo que he estudiado, y aunque no tenga valor jurídicamente vinculante, como saben ustedes, las resoluciones del Parlamento Europeo, pero sí son un poco el termómetro, el termómetro de aquello que puede plantearse desde los distintos grupos europarlamentarios para que la Comisión, para que el Consejo, para que los Estados miembros pongan en marcha. Claro, yo no sé si en razón de ese carácter no vinculante, de esa mayor libertad de que dispone en sede europarlamentaria, las resoluciones son bastante más lanzadas en términos de reclamar el reconocimiento de determinados derechos que las normas comunitarias, ciertamente normas comunitarias muy pocas, ¿no?, últimamente por lo que respecta a materias laborales, y alguna con mucha prudencia para que no se toque como es la de ordenación del tiempo de trabajo, al menos hasta el momento presente, ¿de acuerdo?, en esas resoluciones del Parlamento Europeo encontrarán ustedes fundamentalmente tres, una en la que se destaca el papel de la inspección de trabajo en el cumplimiento de la normativa laboral, una segunda en donde se hace un repaso al estado de los derechos fundamentales en la Unión Europea, me imagino en una línea parecida con algunas intervenciones, he dado con puntos de concordancia con algunas intervenciones que me hayan precedido, de personas que me han precedido en intervención, y la más importante, probablemente para mí, la de orientaciones para la política de la Comisión, el programa de trabajo de la Comisión para el año 2016, en donde ciertamente hay una cuestión en donde todos podemos coincidir, creo que podemos coincidir en su importancia, que es la regulación de los derechos de los trabajadores desplazados. Y, señaladamente, el debate que cada vez adquiere más importancia del cumplimiento de la directiva, lejana ya en el tiempo, ¿verdad?, de 1996, pero señaladamente en materia sanarial. Ciertamente, el problema no es la directiva, el problema es la interpretación que de la directiva ha hecho la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, básicamente en algunas sentencias, que recordad, la de Alemania, que es mi nombre, no recuerdo ahora, y alguna otra en donde las condiciones salariales, las condiciones salariales, salvo que sean reguladas, recuerden, el debate por convenio colectivo de eficacia general, lo cual en España no nos plantearía ningún problema, curiosidades de la vida, en otros países no se les aplica el salario del convenio del metal, por recordad, de Unland, de Alemania, justamente porque no era la aplicación, al menos jurídicamente, a todas las empresas del sector, jurídicamente hablando. Bien, desde esa perspectiva, todo aquello que sea avanzar en una línea de mayor reconocimiento, mayor protección de una figura que cada vez es más importante en Europa comunitaria, que es la de los trabajadores desplazados en el seno de la misma, y no me refiero a los extracomunitarios, sino que me refiero a trabajadores comunitarios, en este caso fundamentalmente, sería muy importante. Ciertamente, el bloque más duro, el bloque nuclear de lo que yo creo que debería estudiarse, por las personas que quieran analizar el cumplimiento, cómo se está garantizando el cumplimiento de los derechos sociales en el seno de la Unión Europea, pasa por conocer fundamentalmente el TFUE, pasa por conocer las directivas, pero sobre todo por conocer cómo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, básicamente mediante la cuestión prejudicial, básicamente mediante las cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales, los juzgados de tribunales, los españoles se incorporaron lentamente, pero últimamente hay asuntos muy interesantes al respecto, se ha ido produciendo. En la ponencia tienen ustedes tres casos, en esta presentación algunos más, pero no sé si por razón de tiempo vamos a poder referirnos a ellos. En la ponencia tienen tres supuestos de las últimas sentencias del Tribunal de Justicia, todas ellas, se lo digo con toda sinceridad, fusiladas, pero autofusiladas, que yo sepa todavía no está prohibida el autocopiarse en un texto, quiero recordar que todavía no hay ninguna prohibición jurídica al respecto de Cedro, o de alguna de esas personas a mí que conoce mejor la materia me digan algo del contrario. Hay tres fundamentales, las tres que les he traído a colación me han parecido interesantes, sobre todo porque son muy recientes. Una de prohibición de discriminación por origen racial o étnico, una cuestión que se plantea poco en sede comunitaria desde el punto de vista laboral y que tampoco es estrictamente desde el punto de vista laboral pero que afecta a la directiva, que es si a una señora que es propietaria de la vivienda, ubicada en una zona determinada de un barrio, de una ciudad búlgara, donde la mayoría de los habitantes de ese barrio son de una determinada etnia, se le puede cobrar la electricidad, se le puede cobrar más cara que en otras zonas de la misma ciudad. Sintetizando la etnia, me imagino que supongo que se referirán, saben que se referirán a la etnia gitana y uno de los argumentos era fundamentalmente que se habían producido robos, circunstancias que hacían necesario que la empresa que gestionaba este servicio estableciera unas determinadas tarifas. El tribunal de justicia entiende que existe una discriminación, en este caso, tanto marcado indirecta como sobre todo indirecta, por la vía de afectar a una persona que no es de etnia gitana, que no es de etnia gitana, pero que se ve afectada por una política discriminatoria hacia un colectivo determinado. Muy importante para España, muy importante para España, ya la doctrina laboralista ha empezado a trabajar sobre esa sentencia y algunos compañeros de la Universidad de Castilla-La Mancha también ya han apuntado una idea al respecto, es sobre ordenación del tiempo de trabajo y, en concreto, el concepto de centro, perdón, el concepto de tiempo de trabajo y de centro de trabajo, definitivo, ¿no? Es decir, y eso guarda relación con la realidad del mundo del trabajo en donde cada vez más, en donde cada vez más, tú no tienes centro de trabajo, tú tienes un teléfono con una aplicación informática donde la empresa te dice el día anterior a dónde tienes que desplazar. Eso seguro que lo entienden mejor muchas de las personas que están aquí que no personas como yo de generación o personas de edad avanzada en la tecnología de la OIT, ¿verdad? Pero en cualquier caso, pero en cualquier caso, reparen que es un elemento de fundamental importancia, ¿no? Quiero recordar que la empresa TICO y esta empresa, en definitiva, comunicaba a sus trabajadores el día anterior a través de la red de trabajo, los clientes a los que debería dirigirse ese trabajador, siendo así que tú sabes del domicilio y vuelves a tu domicilio. La empresa entiende que el primer desplazamiento y el último desplazamiento no es tiempo de trabajo. Cuando antes, si te ibas a un centro de trabajo y te desplazabas desde el centro de trabajo, el primer cliente sí que era tiempo de trabajo. Desde el punto de vista de la Unión Europea, que es lo que nos interesa, el debate es interesante, porque es quizá demasiado temático porque la directiva solamente habla de tiempo de trabajo y tiempo de no trabajo, con lo cual hay algunas zonas borrosas, me parece a mí, ¿no?, que sería conveniente estudiar con lo que respecta a España, pero la idea fundamental con la que me quedo es que ese tiempo de desplazamiento es tiempo de trabajo según la directiva en la interpretación. Last, but not the least, último pero no menos importante, en general muchas otras sentencias, es el supuesto que se ha dado recientemente y al que me acabo de referir, de una persona, de dos personas que han sido trabajadoras por corto espacio de tiempo, que no han llegado a cumplir el periodo de tiempo que requiere la directiva alemana en relación con la directiva de 2004 para tener derecho a determinados derechos de ámbito laboral, no solo derechos de residencia, y que no pueden beneficiarse de unas prestaciones de acción social, del llamado HAV 4, porque no cumplen ese requisito. Básicamente lo que dice el Tribunal de Justicia en esta línea restrictiva a la que me he referido con anterioridad, es que se trata de prestaciones de asistencia social, asistencia social que cada estado puede modular dentro de su disponibilidad según aplicándola de forma distinta, y esto es lo importante a nacionales y no nacionales, y que si los no nacionales tienen un criterio diferente que les impide acceder a esas prestaciones, no se vulnera ni el tratado, ni fundamentalmente la directiva. Por lo tanto, creo que son tres sentencias redundantes. Repárese que el concepto, lo sabe aquí Juan López Grandier, uno de los mayores aspectos que yo conozco en la materia de seguridad social en nuestro país, pero repárese en la importancia que tiene el concepto más amplio, más estricto de asistencia social, desde el punto de vista también de lo que se refiere a España. He tenido oportunidad de ver recientemente un borrador, se llama borrador, del Real Detreto Ley, Real Detreto Ley, no Real Detreto Ley, sobre nuevas prestaciones de asistencia e inclusión social, dirigidas a que el Estado abonaría a las entidades del tercer sector unas determinadas cantidades, cada vez se les abona, podría ser un 7 fundamentalmente, para realizar tareas de asistencia social, y eso es un Real Detreto Ley, por cierto. Por tanto, incluyendo ese concepto dentro de la prestación no contributiva del 7 y del 38 de la Ley General de Seguridad Social, por lo cual quien lo redacta no tiene un pelo de tonto, sino que sabe muy bien a quién vale. De forma mucho más sistemática, para respetar lo que me ha pedido la Belén Cardona. Hay lagunas, hay lagunas en el modelo social, hay charcos. Hace poco llovió bastante, ¿no?, en la humanidad valenciana, ¿sí?, que llovió bastante, ¿verdad?, en uno de estos últimos días. Bueno, pues yo creo que hay más de un charco en el modelo social europeo, que en estos momentos para mí, por poner ejemplos cercanos, ¿no?, al ámbito en el que trabajamos, se quedan recogidos en los dos que tienen en pantalla. He puesto el modelo griego, pero sería el modelo irlandés, el modelo portugués, el modelo que no lleva a ser, el modelo español, en definitiva, de la influencia de las decisiones del Eurogrupo, un ámbito sobre cuya rigurosidad jurídica, sobre cuya conformidad jurídica, mucho habría que decir al respecto, determinante en su incidencia sobre las decisiones de política social laboral que se adoptan por los Estados miembros. Porque si no se firma el memorado de entendimiento, no tienes acceso al dinero que desbloquea la Unión Europea para acceder a todos los fondos estructurales comunitarios. Lo ha hecho con tanto rapidez una vez que se ha aprobado el programa de acción por el Gobierno de Diego y el Parlamento, que en estos momentos ya está desbloqueado y se publica en el diario oficial de la Unión Europea otro reglamento, otra modificación del reglamento para desbloquear cantidades importantes para llevar a cabo esas políticas. Lo cual demuestra que los juristas cuando tenemos necesidad de buscar fórmulas que vayan a la rapidez a la resolución del problema, somos capaces de hacerlo. Europa tiene un problema o tiene una oportunidad. lo que no tiene es una invasión. Y por eso, como persona de firmes convicciales religiosas, me duelen profundamente las manifestaciones, las declaraciones que ayer efectuó con Antonio Canales. y no diré más porque me salen desde mi convicción religiosa. ¿De acuerdo? Trasladado al ámbito jurídico, el debate en estos momentos es ver qué alternativas jurídicas hay en cuanto a la regulación del derecho de asilo. En esta universidad hay personas que obviamente conocen la materia, lo están estudiando. Y al mismo tiempo tener presente que ese número de personas que están llegando básicamente de situaciones afectadas por guerra, por pobreza, quizás no todas ellas, pero sí una parte importante, pueden tener la consideración jurídica de refugiados. Que eso genera, y eso hay que decirlo también con toda claridad, genera, si se reconoce ese estatus, una serie de derechos al amparo de la normativa vigente, uno de ellos, si no menos importante, es el de acceso al ámbito laboral. Y que eso hay que saber gestionarlo juntamente con otra realidad que no podemos olvidar, que es la realidad de la inmigración, llamada, comillas, económica, que ciertamente genera también una serie de situaciones conflictuales, ¿no?, objetivas desde el punto de vista jurídico. En cualquier caso, lo que sí demuestra también la realidad de la crisis de los refugiados es que en sólo dos meses, desde que se aprobó la Agenda Europea de Migraciones en mayo de 2013, pero fundamentalmente en septiembre, una vez que la Unión Europea se puso otra vez en marcha, se me permite la expresión, en septiembre se han adoptado tal cantidad de medidas, otra cosa es el grado de eficacia que vayan a tener a medio plazo, que permiten pensar que hay dinero global para desbloquear determinadas partidas, fundamentalmente para gestionar situaciones de crisis humanitaria, y en segundo lugar, y no menos importante, que miramos desde otra perspectiva, nos adecamos mucho a las personas, a las crisis de los refugiados, pero la Unión Europea también está volviendo sobre sus pasos y está planteando la necesidad de una política más fuerte, más exigente en materia de retorno. Si ustedes ven el acuerdo planteado a Turquía por el presidente Juncker, el 5 de octubre, verán ustedes como el dinero que se le puede facilitar a Turquía para que ponga en marcha las medidas políticas, va vinculado efectivamente también a un control muy, muy superior al que en estos momentos existe de las fronteras con la Unión Europea. Pero este es un debate, insisto, que tiene una vis política y una vis jurídica, que a mí me interesa sobre todo destacar la importancia que tiene la regulación del derecho de asilo y la necesidad de establecer mecanismos que en este caso permitan una justa política de redistribución, llámese relocación, llámese reasentamiento, pongan ustedes la palabra que más les cuesta. En definitiva, en definitiva y en los últimos momentos de esta intervención, gustándome lo que me pedía Belén, yo creo que nos podemos plantear, y lo digo para incitarles a la reflexión, y sobre todo para que si algún día tienen tiempo en la tranquilidad del hogar, del espacio, donde sea, en el campo, donde les parezca más oportuno, si se leen la ponencia, quédense ustedes con estas reflexiones finales. Una, quien les habla es europeísta, aunque solo sea porque, como digo en documento, el primer curso de formación sindical que pusimos en marcha con el profesor Pérez Amorós en la Universidad de Barcelona, en el lejano ya para nosotros, obviamente, año 1986, fue sobre los derechos sociales, el tratado de la Unión Europea y los derechos laborales. El primer curso en el año, cuando en aquel entonces, por cierto, ahora que no ve nadie, hacer un curso en la universidad con los agentes sociales era algo que no tenía connotaciones demasiado académicas. En estos momentos, afortunadamente, me parece que eso ha quedado superado, ¿verdad? En segundo lugar, que ese carácter europeísta tiene que pasar la prueba del algodón, que es que se ha ido debilitando ciertamente esa esperanza de que la normativa europea fuera una palanca de cambio, de progreso en los derechos económicos y sociales de la mayor parte de las personas. Y en tercer lugar, que eso no necesariamente tiene que ser así siempre, sino que existen movimientos, que existen políticas, que existen estructuras, como trato de explicar también en mi ponencia, que puede permitir que la Unión Europea, aunque sea a 28 con toda la complejidad que tiene, pueda seguir siendo un espacio, primero, en donde se garanticen esos mínimos de derechos sociales. Segundo, en donde los estados que tengan posibilidad para ello puedan desarrollar más sus políticas laborales y sociales. Y en tercer lugar, que el Tribunal de Justicia siga dictando sentencias que avancen en interpretaciones amplias de esos derechos y que, dite menos sentencias, que pongan la libertad de prestación de servicios y la libertad de establecimiento por delante de los derechos fundamentales. La prueba del algodón y a cabo la tendremos si finalmente llega el caso de Rayanel contra Dinamarca. Veremos exactamente qué es lo que dice el Tribunal de Justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por su magnífica ponencia y por acoplar y ajustarte también al tiempo. Abrimos un breve turno de intervenciones, de palabras. Juan. Yo también estoy estipado. No reconocen una enfermedad profesional. Espero que no lleguemos a tener problemas de nódulos de las cuerdas vocales, que no tendríamos que lo demás. Pero creo que no. Bien, yo me gustaría que... Un poco comentar el caso, este de las instituciones sociales del caso alemán, ¿no? ¿Hasta qué punto, bueno, fue la primera, no había un problema grave que la Europa va a tener de las desigualdades y el problema del turismo social, ¿no? Es decir, como... Yo no sé si tú ves ahí un inicio en una fase nueva de la restricción indirecta de lo que es la libre circulación de trabajadores. Porque, por un lado, claro, reconocemos la libre circulación, porque es un principio clarísimo, pero luego, con días indirectas, estamos... Europa está retrocediendo, pero yo en este tema, ¿no? Porque limita periodo de estancia, problemas de residencia, problemas de prestaciones, que al final, no fue esto en la libre circulación, pero acabamos moviendo otra vez a esa idea de que solo si tienes trabajo, ¿no? Aunque sea un culto al baile, que parece que ahora es maravilloso, se lo ha declarado hoy el ministro alemán, diciendo que no era culpable a la precariedad española, ¿no? Y bueno, el estético... Y bueno, a lo mejor, la única vía sería, ya que vas a buscar trabajo, aunque sea un mini trabajo, pero al menos que te vas a expulsar, acusándote de tu vista social, humano o lo que sea, que va a París o a Alemania con la finalidad de lo que le prestamos. A ver, a ver, es que me suena otra vez, el efecto llamada a nivel europeo, igual que se formulaba aquí en España, para que la obligación irregular porque había derecho a prestarlo, ¿no? Es decir, es un poco, yo creo, ¿qué tendencia ves tú ahí en el plan europeo? Pues la tendencia no es precisamente, a mi parecer, desde el ámbito de ampliar el espacio de la libre circulación, pero no solo por lo que acabas de indicar, sino también porque, escuchando las declaraciones del primer ministro británico, Cameron, el plantea con toda claridad, un de antes, un de antes, me parece, un tratado de la Unión Europea. En cualquier caso, que tiene que haber diferencia de trato durante un determinado periodo de tiempo para los inmigrantes, para los comunitarios de última incorporación, si se me permite la expresión. Por tanto, que no tendrían los mismos derechos en materia de prestaciones que los comunitarios de vieja o de antigua generación. No sé dónde está escrito eso en el tratado de la Unión Europea, en las directivas, por no hablar ya de las exclusiones que se refiere o las limitaciones para los extracomunitarios, porque esa sería otra cuestión. Las dos sentencias, efectivamente, la última es el caso explicado, la que abrió las puertas al debate fue la llamada, no recuerdo la fecha, de noviembre de 2014, que se llamaba Ocasolano, pero esta todavía tenía una cierta particularidad que podía encajar más dentro de las restricciones, que es que la persona que solicitaba prestaciones, que las había tenido pero que posteriormente se las retiraron, vivía con una hermana, si no recuerdo mal, era de nacionalidad rumana, la hermana lo mantenía, pero esa persona quedó probada, quedó probada, que no trabajaba ni buscaba activamente trabajar. Y como las prestaciones, en el caso, las dos son del caso alemán, por cierto, vinculadas al modelo Hart, si no recuerdo mal, en este caso las prestaciones tienen siempre un punto de conexión con el trabajo, el Tribunal de Justicia dijo que no tenía cabida la situación de esa persona, dentro, mire la normativa comunitaria, la directiva de 2004, parece que es, y el reglamento también de 2010, ¿verdad?, y la normativa alemana. El caso segundo, el de esta sentencia última de 15 de septiembre, creo recordar, creo que es algo más complejo y que va en la línea que tú apuntas, porque esas personas que solicitaron las prestaciones, las personas, madre e hija, habían trabajado. Y eran, por recordar que, nacionalidad surta, si no lo voy a dejar. Habían trabajado, pero por un periodo de tiempo que no llegaba al que establece la normativa alemana y la directiva de 2004, la directiva de 2004 en relación con el reglamento, si no recuerdo mal, para poder acceder los trabajadores extranjeros. Entonces, lo que hace el Tribunal de Justicia es entender que lo que ha hecho el Gobierno de Mar, primero, en la definición de que son prestaciones no contributivas. Como sabes, este es un debate... Ahí casi nunca se había cuestionado en base de la residencia, ¿no? En el caso español está claro, ¿no? Pero claro, si empezamos a meter una no contributiva requisitos, que son contributivos, creo yo, ¿no? Sí, sí. Es decir, no sé si en Alemania o no. Va vinculado, efectivamente, va vinculado... Ellos lo incluyeron, exacto, como tú muy bien dices, Alemania lo incluyó en el anexo de 2011 en la relación de prestaciones no contributivas en esos anexos que no nos leemos nunca porque son larguísimos, ¿no? En muchas ocasiones no entiendes absolutamente nada de qué son esas prestaciones. lo incluyó, fue una modificación de la normativa HAF 4 y se entiende que son prestaciones que en algún punto guardan relación con haber trabajado más de un determinado periodo de tiempo. eso, el tribunal de... como están financiadas bien puestos, el tribunal de justicia con el análisis clásico dice que son prestaciones no contributivas porque no resultan de la cotización, etcétera, etcétera, y como usted no ha llegado a ese periodo que se requiere, según dice el artículo para recordar a cuál es, usted no está incluida en ese supuesto y por tanto, no tiene usted derecho a esa respuesta. es decir, que no vulnera la actuación alemana, la decisión del Servicio de Empleo Alemán de la Oficina de Empleo de denegar las prestaciones, no vulnera ni el tratado ni el PEFUE respecto a la libre circulación, ni las personas ni los trabajadores, ni la directiva sobre el derecho a la residencia, en la Oficina de 2004, el Reglamento de Coordinación de Seguridad Social de 2010 y, por supuesto, la normativa alemana. Por tanto, los minitrabajos, ya no sé como se llame, si no alcanzas un determinado periodo de tiempo, durante otro determinado periodo de tiempo, no van a posibilitar que con esta lógica, con esta lógica al menos en Alemania, que tú tengas, de hecho, las prestaciones. Pero y ten más, lo importante de todo esto qué es? Lo importante de todo esto qué es? Un requisito para tener derecho a prestaciones, usted no tiene derecho a recibir el alumno. O sea, la conclusión, digamos, de a pie, es que usted va a ser, jurídicamente, conforme al derecho, expulsado de la Unión Europea por no darse las circunstancias que posibilitan que usted tenga derecho a recibir prestaciones. Por tanto, la libre residencia o el derecho a recibir, se encuentra bastante, sí, bastante restringido en la línea de lo que tú acabas de decir. directamente. Bueno, pues, para ser fieles al horario establecido, damos paso al primer panel de expertos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.